Alfabetización informacional, también conocido como alfabetización informativa o habilidades o competencias informativas, es uno de los términos clásicos en bibliotecología. ¿Bibliotequé? Repeat after me. Biblio. Biblio. Teco. Teco. Logía. Logía. Alfabetización informacional, abreviado al fin, es uno de los términos clásicos en bibliotecología y ciencias de la información. Como tal, fue mencionado por primera vez en la década de 1970. Al fin, refiere al desarrollo de habilidades por parte de una persona para usar la información. Esto incluye que tenga éxito en la búsqueda, acceso, recuperación, evaluación, gestión, reutilización y comunicación de la información. A menudo, independientemente del tipo de información, del tipo de documento o del medio o formato en que se encuentre disponible. Ser alfabetizado en información significa que una persona es capaz de interactuar de manera eficaz con la información, mientras que al fin, se usa a menudo para referirse al acto de ayudar a las personas a que desarrollen estas habilidades. Como tal, al fin, es un área de práctica o trabajo, y también es el término usado para etiquetar un área de investigación muy dinámica en lo que respecta a las ciencias de la información. La alfabetización digital es un término que está íntimamente relacionado con al fin, pero es más nuevo, acuñado durante la década de 1980. De manera similar, la alfabetización digital se refiere a las habilidades que tiene una persona para utilizar las tecnologías de la información y comunicación e interactuar con los ecosistemas de información digital de manera exitosa. Durante las últimas décadas, estos términos se han usado por separado, juntos y otras veces al fin se entiende como un término más amplio, que bien puede incluir la alfabetización digital. Sin embargo, una concepción común hoy en día es verlos como una díada, es decir, una combinación de dos elementos íntimamente relacionados. Esto ocurre principalmente porque la mayor parte de la información que obtenemos y consumimos hoy en día se presenta en formas y entornos digitales. También hay que decir que existen multitud de conceptos asociados que investigadores y profesionales han utilizado, principalmente para que seamos más precisos conceptualmente en relación con la naturaleza de la información a manejar y las habilidades respectivas que tocan desarrollar en cada caso. Así tenemos conceptos como alfabetización mediática, alfabetización numérica, alfabetización musical, nuevas alfabetizaciones. Sopa de camarón, estofado de camarón, ensalada de camarón, camarones con papas. Alfabetización científica, alfabetización visual y alfabetización en salud. ¡Ah! Esto de al fin son las literacidades, ¿verdad? No sea grosero, Nacho. Ese término no existe. Independientemente del concepto específico que usemos, alfim es la base que permite a las personas realizar actividades relacionadas con la obtención y gestión de contenidos, mientras que la alfabetización digital nos permite hacerlo con tecnologías y en entornos tecnológicos. Al fin se ha vinculado con entornos variados y ha sido promovida por profesionales e investigadores, incluso de otras áreas o disciplinas del conocimiento, ya que puede cumplir varios propósitos, como fomentar los hábitos de lectura, apoyar el rendimiento académico, a la resolución de problemas, la toma de decisiones, empoderar a las personas, así como desarrollar una mejor ciudadanía, el pensamiento crítico y el aprendizaje permanente. Las iniciativas de alfim se llevan a cabo principalmente en bibliotecas e instituciones educativas, donde los bibliotecarios son los principales protagonistas de su desarrollo y promoción. Sin embargo, dado los propósitos que alfim puede cumplir, esta ha salido de estos contextos para ayudar a las personas a mejorar la forma en que realizan sus actividades diarias, al capacitarlos sobre las formas de obtener y administrar la mejor información que necesitan para realizar sus actividades. Es por esto que es una de las áreas más dinámicas y prometedoras de investigación y práctica dentro de la bibliotecología y las ciencias de la información. Esta conceptualización que acabo de presentar es parte de la editorial que escribí para un número especial de la revista Information Development, el cual preparé en 2021 y del cual te cuento más en otro video. Este número especial proporciona una buena muestra de la investigación y práctica de la alfabetización informacional y digital en diferentes contextos. Como tal, hacemos un recorrido por iniciativas para la formación de bibliotecarios y estudiantes para luego pasar a demostrar cómo al fin va más allá de estos contextos tradicionales y su desarrollo puede apoyar a grupos desfavorecidos, incluso a agricultores y a ciudadanos en general. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!